La denuncia penal en contra del ministro de Gobernación, el señor Jiménez Imburay, Francisco Jiménez, por haber ido a celebrar un convenio a Colombia con el señor Iván Velásquez, que es ex-representante de la CICI en Guatemala. Lo ilegal es que constitucionalmente, de acuerdo con la Convención de Viena y la ley del organismo ejecutivo, únicamente en los dichos relaciones de señores puede ir a firmar convenios. Y sólo el presidente de la República puede pedirle al Congreso y someterle un convenio o un tratado a consideración de los diputados. Por lo tanto, el ministro de Gobernación no tiene autorización ni facultades para celebrar convenios, como él lo dijo. Llegué su cuenta de Twitter y lo anunció públicamente. Y para él incluso fue un honor haber llegado a Colombia. El punto es que él no tenía autorización para celebrar un convenio y como constituyente defender la Constitución. Y creemos que se cometieron dos delitos. Uno es abuso de autoridad, porque él abusó de la autoridad que tiene, porque no es ministro de Relaciones Exteriores. Y lo segundo es que él está usurpando funciones del ministro de Relaciones Exteriores. Él tenía que haber, en todo caso, si quería celebrar el convenio, haberle sugerido al presidente de la República, que lo presentara el Congreso o al ministro de Relaciones Exteriores, que viajara y firmara el convenio. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!